¿Qué es el zumo natural? Unas semillitas de lino. Ambos zumos los vamos a hacer en este aparatejo que se llama Versavers. Vosotros podéis usar cualquier licuadora que tengáis en casa. La licuadora es un aparato muy importante a tener en cuenta o una batidora americana, en el caso de que hiciésemos batidos con toda la piel y la culpa en vez de zumos en licuadora que lo que va a hacer es exprimir, licuar. Entonces, una licuadora convencional de cuchillas os sirve. Esa que tenemos en el último armario que a veces tiene hasta telarañas, pues es el momento de recuperarla para aumentar la cantidad de zumos y de alimentos crudos en nuestra dieta. Si no tenéis esa licuadora o si os estropea en un tiempo, la siguiente opción si vamos subiendo en calidad y precio es la Versavers. Esto se denomina una licuadora de bajas revoluciones, extractores lentos de fruta o licuadora de nueva generación. ¿Por qué? Porque en vez de cuchilla, que oxida mucho, tiene una prensa. Entonces, prensa y tritura las frutas y verduras de una forma lenta y esto va a hacer que la Versavers tenga cuatro grandes ventajas. La primera es que, como prensa, aprovecha al máximo las enzimas y los nutrientes de las frutas y verduras. O sea, saca todas las propiedades de lo que estemos licuando. La segunda es que, como no se oxida con la cuchilla, se mantienen intactas las propiedades y no se oxida durante más tiempo. La tercera es que produce mucho zumo porque estruja hasta la última gota. Y la cuarta es que es muy potente para hojas verdes de acelga, de espinacas y también para germinados, o sea, podemos licuar germinados, incluso hierba de trigo. Es decir, la Versavers tiene una buena relación calidad-precio y si ya queremos ser frugívoros, cudivegamos o damos muy importancia a los zumos en nuestra alimentación, existe otro extractor superior en precio a la Versavers. Pero a nivel familiar nosotros tenemos esto y estamos muy contentos. Pero recuerdo, podéis usar vuestra licuadora común, tiempo al tiempo. ¿Qué vamos a hacer con la Versavers? Pues vamos a empezar por un zumo verde. Odile es muy fan de los zumos verdes con clorofila, considera que son una gran fuente de salud. Entonces, porque son una excelente fuente de vitaminas, de minerales, de enzimas, de clorofila, de agua, de proteínas vegetales y de antioxidantes. ¿Qué propiedades tienen estos zumos verdes? Desde luego el color asusta a muchos y a los niños, pero vamos a hacer una combinación que sea muy rica. Y las propiedades de los zumos verdes van a ser que son muy desintoxicantes, que aumentan nuestro nivel de energía y de vitalidad, que mejoran la digestión, que nos van a favorecer el cutis y el cabello, es decir, son casi rejuvenecedores, que reducen las ansias de comer alimentos perjudiciales como el azúcar, salados y muchas grasas. Entonces vamos a ello. Vamos a usar 100 gramos de espinacas, simplemente lavadas, con el rabo y todo, que vamos a aprovechar todo. Dos peras, las peras que tengáis de temporada o las que tengáis más a mano. Solo les he quitado el rabo y aquí abajo. Y simplemente las he pelado, lo podéis pelar con lo que queráis, pero yo siempre uso el pelador de tomate. Y no podría vivir creo que sin mi pelador de tomate, porque tiene una sierrita que se agarra muy bien a la fruta y desde que lo tengo en casa no he vuelto a escaldar tomate y todo lo pelo bastante bien. Y cuatro kiwis, son pequeñitos, he usado cuatro. Podéis usar tres grandes, como veáis. Como es con espinacas, igual tenemos que echar un poquito de agua, lo que necesitemos para darle la textura adecuada. Entonces vamos allá. El bocal de la versapes no es muy ancho. La enciendo y con el cuchillo de cerámica vamos metiendo rodajas. Con semillas, claro, licuamos todo. Y las semillas donde está el potencial de la vida hay un montón de propiedades en la fruta. También en la manzana y en otras frutas lo licuamos todo. Recordad que se llama extractor lento, porque va a su ritmo. Yo todavía no he empezado a acompañarle. Vamos apretando poquito a poco. Tiene dos salidas la versapes, como las licuadoras grandes. Por una va a salir el zumo recién licuado y por otra, ya lo veis, sale la pulpa machacada, muy muy seca, porque la máquina aprovecha hasta el máximo. Ahora echamos los kiwis, voy a ver si me caben enteros. Pues sí, porque son estrechitos. Voy a ir combinando de ir echando las espinacas. Cuando mezclamos las espinacas con frutas, con más líquido, como zanahorias y manzanas, podemos ir combinando y licuando uno tras otro. Para que tenga líquido, que le pueda empujar hacia abajo a las espinacas. ¿Veis qué verde, eh? Es el verde kriptonita de Superman, pero aquí el efecto es el contrario. Porque está lleno de vitaminas. Voy echando, ya hemos echado un calce a la mitad. Es un verde precioso. Ahora volveré a echar un kiwi. Para que le dé un poquito más de jugo. Y arrastre las espinacas que tengamos. Más espinacas. 100 gramos, ya habéis visto que es bastante cantidad, es un bol. El kiwi ya le está empujando. Kiwi. Apuramos el resto de las hojas de espinacas. Apuramos. Muy bien. Ya se está mezclando el kiwi con la espinaca. Con los ingredientes que hemos citado, hemos obtenido una cantidad de zumo. De aproximadamente 300 mililitros. Justo. Dejo que vaya sacando. Igual echamos un poquito de agua. Para aprovechar más todas las hojitas de espinacas que nos habrán quedado. ¿Veis que sigue saliendo blanquito? No me importa que esté un poquito más líquido. Ya lo veo que está clareando, así que no necesitamos más agua. El verde de la espinaca, por supuesto, va a poder al color clarito de la tela. Y el kiwi. Pero en cambio el sabor de los otros tan dulce va a predominar. Seguro que está muy rico de beber. Dejamos que exprima hasta la última gota. El kiwi es un campeón de vitamina C y tiene ácido fólico. Y la pera es muy digestiva. Así que vamos a tomar una combinación, un zumo verde. Muy rico. Y saludable. Apago. Seguirá cayendo gotitas. Muy muesto. Y por supuesto, nosotros en casa no tiramos toda esta culpa. Lo echamos a una bolsa para compostar. Lo llevaremos al compostaje. Y con eso haremos una buena natural para nuestra huerta. Y aprovechamos un poco el ciclo de los alimentos. Y ahora, para que veáis qué color tan intenso. Con estos 300 mililitros, nos vamos a la terraza y disfrutaremos de esta bomba de vitaminas, minerales y clorofilas, mirando la naturaleza. Que aproveche. Huele a kiwi, la espinaca ha dado el color verde, pero desde luego no el aroma y veamos con sabor. Suave y riquísimo. Confirmo que la espinaca da el color verde, pero tiene sabor entre la pera y el kiwi. Está muy rico y puede gustar a los niños. A vuestra salud.